Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En el programa Sin Filtros, la polémica escaló con fuerza tras las palabras de Michelle Bachelet criticando la gestión de Nayib Bukele en El Salvador. La expresidenta cuestionó las duras políticas de Bukele hacia los bandilleros, sugiriendo que se estaban violando sus derechos humanos, lo que provocó una furiosa reacción en el panel de derecha, compuesto por Francisco Pancho Rego, el diputado Andrés Jovanet, Iván Poduje y Gabriel Alenparte. Iván Poduje aprovechó la oportunidad para destacar cómo países como Colombia y Ecuador han logrado expulsar de su territorio a pandillas criminales, demostrando que es posible implementar políticas de seguridad efectivas sin caer en el relativismo que defiende Bachelet. En este punto, se enfrentó directamente con Eric Campos, quien intentaba justificar la postura de la exmandataria, pero fue desarmado por Poduje, quien dejó en claro que lo único que buscan las políticas de Bukele es salvar vidas inocentes, algo que los gobiernos débiles no han sabido hacer. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Al barrio donde uno va hoy día, por la falta de carabineros, por la autotutera que están haciendo los vecinos, le van a decir que quieren Kele, que quieren fuerza, que quieren mano dura. Y claramente al presidente nadie le cree nada. Primero que nada, un dato, una corrección, en el índice de seguridad del año 2023, El Salvador es el número 122. Chile es el número 59. Para que no llegan y se compren todo lo que dice Unkele. Chile. La variación en el barrio... ¿Usted me está diciendo que es más seguro El Salvador? Chile es más seguro que El Salvador. No me es que... Usted andaría con su señora a las 2 de la mañana caminando... No, ninguna parte. ...por Santiago Centro. No, ninguna parte andaría a las 2 de la mañana. Yo tengo cantanas ahora. Ya, pero escúcheme. Vivo Santiago Centro. A ver, ¿qué tenemos? Ah, tenía la cuña de... A ver. Cuando uno no respeta, es autoritario, mete a 50.000 jóvenes a la cárcel, claro, la gente dice, oh, qué eficiente, ¿no? Que es el caso El Salvador. Pero la verdad es que ahí se han violado derechos humanos, no ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas. No es lo que nosotros, que yo sí, no me siento de centro, sí, progresista. Bueno, queremos, ¿no? Queremos asegurar seguridad, pero sí respetando los derechos de la persona. Ahí está la expresidenta Michelle Bachelet. Vamos al gran tema, porque acá en algún momento se instala la idea de un Bukele. ¿Qué queremos en el país? ¿Queremos mano dura y frenar esta con todo o queremos así que aparezca uno proponiendo cualquier cosa, un outsider, y que no termine en nada? Y esto se prendió fin de semana porque la presidenta Michelle Bachelet habló sobre Bukele y el caso El Salvador. Dice, Bachelet critica a Bukele por su guerra contra pandillas en El Salvador. Se han violado los derechos humanos. Eso es lo que dice Michelle Bachelet. Y le responde Bukele, ahí está, Nayib Bukele, cuando esta señora fue presidenta de Chile, llegó a El Salvador en el 2015, el año en que nos convertimos en el país más peligroso del mundo, y se deshizo en elogios para el gobierno de ese entonces. Ahora critica a El Salvador cuando somos el país más seguro del hemisferio occidental. Es interesante darse cuenta de que estos organismos de derechos humanos en realidad solo existen para defender los derechos de los criminales. A ver muchachos, este tema, ¿queremos estar más cerca de una movida tipo Bukele, estar seguros, o queremos más progre y que los delincuentes son culpa nuestra, víctimas de la sociedad? La gente lo ha dicho en la última encuesta, la gente ha dicho que está dispuesta a sacrificar libertad personal versus mayor seguridad. Por lo tanto, nada nuevo. Al barrio donde uno vaya hoy día, por la falta de carabineros, por la autotutera que están haciendo los vecinos, le van a decir que quieren Bukele, que quieren fuerza, que quieren mano dura. Y claramente al presidente nadie le cree nada, y a la ministra tampoco, porque los resultados no se condicen en eso. Pero yo quiero recordar acá que el presidente Uribe en Colombia, con Peñalosa en Bogotá y Fajardo en Medellín, lograron bajar la tasa de criminalidad más alta del mundo mediante una estrategia integral, que consideró intervención en barrio, policía especializada, intervención en los colegios. Lo mismo hizo el alcalde Giuliani con William Bratton en Nueva York. Entonces, nosotros estamos llenos de experiencia. ¿Sabe el problema, Gonzalo? Que acá en la ministra toda no hace nada. No toma medidas. Ella se casó con este plan Calle Sin Violencia, que es básicamente una resignación de policía, pero no hay ninguna medida de fondo que permita meterle fuerza a estos delincuentes. A ver, es Juan Pablo Sangüesa. Más cerca de Bukele queremos estar o no. Mira, yo creo que acá no se trata de uno o lo otro, primero. Segundo, acá no voy a hablar como gran parte de los tomadores de decisión de hoy día, que lo hacen desde sus casas en Las Condes, en Vitacura, donde no les pasan ninguna de esas cuestiones. Bueno, yo tengo a mis viejos en Peñalolén, temerosos, ¿cierto?, porque a todos los vecinos le han hecho oportunazos. ¿Y qué le dice su papá? Espérame, ahí voy. Y yo vivo en un barrio donde la delincuencia está a la orden del día. Por tanto, tampoco lo digo desde una zona de privilegio. ¿Pero te gustaría de repente un militar en la esquina parado? No, ¿sabes por qué? Primero porque los militares no están preparados para combatir la delincuencia. Están preparados para la guerra. Y yo espero que las Fuerzas Armadas nos defiendan cuando haya guerra, con todo lo que ellos significan. ¿Pero no hay una guerra contra el narco, los carteles, los delincuentes? Yo sé que ese lenguaje es atractivo en campaña. Afortunadamente, como no soy candidato y como tengo convicciones claras, tampoco quiero cruzar esa línea y decir, bueno, pidamos estado de excepción constitucional, que las Fuerzas Armadas... Pero si el gobierno de la región de la Sáenz, los delincuentes tiran bajos de lina. Y tomándome un poco de lo que dice Iván, fíjate que yo creo que la derecha debiese escuchar más a su candidato en Viña del Mar. Porque creo que es bien interesante esta cuestión interdisciplinaria, creo que estaba planteando Iván. Porque mira, la experiencia nos dice, el presidente Felipe Calderón en México, metió a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia. Convengamos que México está mucho peor que nosotros en materia de seguridad. ¿Y qué terminó pasando? Las Fuerzas Armadas se contaminaron con las redes de narcotráfico o delincuencia. Y convengamos que nuestras Fuerzas Armadas, no todas, tienen antecedentes que nos permitieran... No, hay que hacer algo, por cierto. Pero la Fuerza Armada no ha cometido ni un acto de violación de los derechos para hablar a Ucrania en el norte, porque no hay quien tal hago eso. Hay que hacer muchísimas cosas. Primero, armar a la gente yo creo que no es solución porque eso se termina devolviendo. Segundo, utilizando a quienes están preparados para la guerra, para asesinar, para tratar con enemigos, tampoco. Yo creo que hay que tener policías especializadas, intervenir los barrios. O sea, a mí me parece inaceptable. Yo vivo en la parte de Ñuñoa menos Ñuñoína. Vivo en Pedro de Oña, una calle oscura con cables colgando, donde todos saben que si se estaciona el auto ahí, te lo roban. Donde todos saben que caminar después de las 7 de la tarde, tienes que ir a buscar a tu polola al metro, tienes que pedirle a tu familia que se vaya antes cuando la toman antes. Entonces, no estamos en una situación de guerra contra la delincuencia. Pero Gonzalo, no es solo ahora. No es solo ahora. Yo quiero sacarlo ahí. Pero también estamos aburridos, y esto lo digo como vecino, de los anuncios. Es que vamos a hacer seguridad con perspectiva interdisciplinaria transmoderna. Más moderna, no. Lo que necesitamos es efectivamente... Eso estoy de acuerdo. Necesitamos luces. Mira, cuestiones tan básicas. La calle donde yo transito todos los días no tiene alumbrado público. ¿Eso te parece que requiere ar? Bueno, usted dice que lo que está por luz. Segundo, no hay cámaras. Segundo, no hay cámaras. Tercero, ¿tú crees que las rondas de seguridad de la comuna donde yo vivo pasan por mi sector? Por supuesto que no. Rotean la municipalidad. Hay una serie de cuestiones que van allá de meter para la cosa. Bueno, voy a coincidir con el compañero, porque la verdad es que... No, chuta, pero... No, la verdad es que tiene toda la razón. ¿En qué sentido? Las luminarias reemplazan. Una luminaria LED ilumina tres veces más, reduce el riesgo de cometer delitos. Segundo, las cámaras. Las cámaras, nosotros hoy día tenemos 122 y tenemos 300, 350 cámaras. Usted con esas cámaras también reduce el riesgo y los puede capturar más rápido. Tercero, aumentar la cantidad de inspectores. Hoy día, fíjense, estuve viniendo para acá, caminando por Providencia. Los inspectores están ahí, dice, copamiento lleno de escudos en Providencia. Los tipos... O sea, hay de haber en Providencia fácilmente 250 inspectores. Nosotros necesitamos inspectores para fortalecer la labor de carabineros y una policía municipal. Cuando yo la propuse acá, creo que usted me dijo que no había opciones. Su candidato hoy día me copió el día de la propuesta. Esas medidas son paliativas, disuasivas. No, 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 porque usted... No, porque, mire, los homicidios son la punta de lanza. Son los homicidios, son los delitos más fuertes. Pero al lado de eso están los robos con violencia, los robos en lugares no habitados. Cuando los homicidios se disparan, lo que está diciéndole usted es que la ciudad está fuera de control. Tú tienes que reponer el control con incivilidad de delitos menores. Pero no se necesita un poco de mano dura tipo Bukele. Por supuesto se necesita. Porque la gente diga... En carabineros. En carabineros y con lo cual es una ciudadana. Yo voy contigo a su volver. El tema de los derechos humanos, yo creo que hay, en el contexto actual, a ver, la violación de los derechos humanos la hace el Estado, estamos de acuerdo en eso. Pero ojo con eso, sí, porque esto ha cambiado también. Cuando el Estado es obsecuente y no garantiza la seguridad a los ciudadanos, que es el primer derecho que tienen los ciudadanos. ¿Cuál es el primer derecho que tienen todos los ciudadanos? Es la seguridad. Es el primer derecho. Pero cuando ese derecho el Estado no lo garantiza, por tanto está atentando contra los derechos humanos de esas personas. Y por tanto la gente también, naturalmente, se puede revelar. Y por eso estamos volviendo al Estado de naturaleza original. Déjame decirte que el general Jaime Elgueta, que es el director de justicia, nos dijo la semana pasada en la Comisión de Seguridad Ciudadana que faltan 30.000 carabineros. Eso falta en Chile. No, el general nos dijo ahí clarito, ¿con cuántos carabineros usted estaría ahí en general? Hace una pausa, dijo 30.000. ¿Qué dice la OCDE? La OCDE dice que Chile tiene un 40% de déficit. Pero tenemos carabineros con revólver y al otro lado están con metralletas. Es que no tenemos carabineros con revólver, porque te quiero decir una cosa. ¿Tú sabes que un carabinero, cuando se va para la casa, se va sin su arma? ¿Ahora se puede ir con armas un proyecto de ley? Ahora esperamos por un proyecto de ley nuestro. ¿Por qué no lo presentó el gobierno? Anda con un revólver que tiene 5 balas y el otro parece una metraga que tiene 300. Y hay un problema que el gobierno le ponga una metraga. ¿Usted cree que hay que acercarse más tipo Bukele, que la gente ya está cansada? ¿O tenemos que seguir pensando de que todo esto es delincuente? ¿Es culpa de la sociedad? No, no, no es culpa de la sociedad. Yo creo que hay mucha desorientación en este tema. Es una desorientación, ojo, que es también parte del gobierno central. Yo creo que los diagnósticos están malos. Y en general, un mal diagnóstico conduce a políticas públicas de mala calidad. Eso es real. Primero que nada, un dato, una corrección. En el índice de seguridad del año 2023, El Salvador es el número 122. Chile es el número 59. Para que no llegan y se compren todo lo que dice Bukele. La variación en el mar... ¿Usted me está diciendo que es más seguro el Salvador? Chile es más seguro que el Salvador. De acuerdo a los índices, de acuerdo al índice internacional de seguridad del año 2023. Le estoy dando ese dato porque ese es el dato que está caracterizado en la vida internacional. Se refiere que generalmente Bukele a bajar los homicidios, que eran 50 homicidios casi mil habitantes. Le estoy diciendo, le estoy diciendo el dato internacional duro, que es el único dato que tenemos, es la evidencia que... No, 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 Pape, es un índice internacional. Es un índice internacional y el índice internacional... Bueno, es que si vaya a discutir con el dato duro, ¿qué fue? Es evidente que el resultado va a ser pésimo. El día de mañana la política pública de tú proponga. Yo cuando te decía que no se puede hacer policía municipal, es porque no se puede hacer policía municipal, porque lo prohíbe la constitución. No. Déjame darte un dato de Providencia, por ejemplo, para que entendamos que los diagnósticos tienen que estar bien hechos. Si uno toma el gráfico de homicidios en Providencia, siguen exactamente el comportamiento a nivel nacional. Cuando estos aumentan, que es la trayectoria habitual de los delitos de homicidio entre el año 2013 hasta el año 2020, Providencia aumenta al mismo nivel y con la misma tendencia. Cuando del año 2020 a 2021 baja, Providencia la tasa de homicidios baja. Cuando del 2021 al 2022 sube abismalmente, Providencia sube con la misma tendencia. Y cuando del 2022 al 2023 baja, Providencia también baja. Es un tema estructural. No, yo te voy a decir, porque Providencia es una de las municipalidades que más ha invertido. Lo tengo publicado, tengo el gráfico, lo puedes recobrar del centro de datos. Pero espérate, es que te estoy dando datos duros, si ni siquiera te estoy dando una opinión en torno al dato. Y estás discutiendo el dato. El dato es que la tendencia es exactamente igual. ¿Cuál es la solución? Es que el primero son los diagnósticos. Primero son los diagnósticos. Segundo, no, no está hecho. Bukele, que es el impulso de muchas personas de trasladarnos a Bukele. Bukele, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el gran cambio normativo a nivel penal y procesal penal que le generó inmediatamente un impacto en la baja de índices delictuales? Un cambio normativo que permite o habilita algo que se llama el derecho penal de autor. O sea, por ciertas características que tiene un sujeto, tatuaje, ese lo hago responsable colectivamente de cualquier delito que haya cometido alguno de las personas que tengan esos mismos rasgos distintivos. Ok, eso que es generó, generó sacar a una capa, que es la capa juvenil, de las calles. Si tú conoces un dato, algo que se llama la trayectoria criminal, a mí me duele mucho la cabeza de que en el Congreso, en el Congreso, en las comisiones, no se invitan a criminólogos. ¿Tú sabes lo que es la trayectoria criminal? La trayectoria criminal es la carrera deportiva del delincuente. La carrera deportiva del delincuente empieza a los 12 o 13 años, termina a los 25 años. Si tú sacas a toda esa gente en Chile también se elimina la delincuencia. Andrés nos está acostumbrando con esto a decirnos que el diagnóstico es errado. Yo creo que el diagnóstico, señor, señora, usted lo tiene claro en su casa. Basta pararse en cada esquina. Incluso el subsecretario de prevención del delito nos dice que hay equidad territorial en el delito. Por lo tanto, yo creo que el diagnóstico está claro y esto tiene que ver con el sentido común. Si usted viaja a cualquier país de Europa, en España, en Italia, en Francia, en Alemania, usted va a ver a los militares en las calles. Fíjese que sí, los va a ver. Los va a ver parados en los lugares estratégicos de la ciudad. ¿Esta delincuencia aumenta o baja en Europa? ¿Puedo terminar? En París baja. En París baja. En París baja. En París y en Europa baja. Pero bueno, no solo por los militares. Yo no lo interrumpí, Andrés. Lo que pasa es que ustedes, para el diagnóstico, son re buenos. Pero yo creo que aquí, uno, los militares en lugares estratégicos sí bajan la peligrosidad. Y eso lo hemos demostrado y lo se ha demostrado en estado de excepción constitucional de catástrofes. Yo recuerdo perfectamente haber estado en los incendios del año 2017 cuando distribuimos a los militares junto al almirante García en Concepción y los distribuimos en los lugares claves de la ciudad. En París baja, bancos, bombas de benzina, supermercados. Luego en las intersecciones de calles relevantes. Igual que en Roma, igual que en Italia. Y luego en los caminos rurales. Inmediatamente los incendios bajaron. Porque es claro que los militares tienen que estar. Si no, el militar no está para combatir cuerpo a cuerpo, pero sí para generar una sensación de seguridad. Segundo, en este país llevamos años discutiendo sobre características de una ley de inteligencia. Mientras en Chile no hay inteligencia. Inteligencia en serio, en serio. Gente con agentes encubiertos, con la capacidad de pinchar teléfonos, con la capacidad de entrar en serio, de infiltrarse, de infiltrar, de infiltrar, como corresponde, no vamos a tener un éxito en la delincuencia. Nos vamos a seguir dando vueltas en los diagnósticos. ¿Puedo dar un ejemplo de éxito en la delincuencia? Y después voy contigo, Eric. San Ramón. La Pintana de San Ramón. ¿Cuál es la comuna que tiene más asesinato en el último tiempo en la región metropolitana? Santiago. Santiago de La Pintana. ¿Y cuál es la que tiene menos? San Ramón. San Ramón. Hoy día estuve con Gustavo Toro, alcalde, quien sacó el narco de su comuna con toda la amenaza. ¿Sabes cuál es el asesinato que tuvo un atropello? El último año no ha tenido ni un asesinato. Gustavo Toro. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál fue la fórmula? Espera, espera, espera. No sé por qué, porque a San Ramón nunca ha ido el presidente. El único ministro que fue un ratito fue el ministro de vivienda. No ha ido ni un ministro, no ha ido a una ministra interior. Lo sacaron, lo sacaron a Gustavo, no sé por qué, porque se iban a hacer los Panamericanos. Tenía todo organizado para hacer los Panamericanos. Lo sacaron y lo llevaron a los espejos. No tengo idea por qué. Pero ¿saben qué? A Gustavo Toro le ha ido bien y no ha tenido ni un apoyo. Compró, ¿saben cuántas motos hay en San Ramón? Tres motos de carabineros. Las compró él. ¿Sabes cuántas motos le ha dado el gobierno? Cero. ¿Cuántos vehículos le ha dado el gobierno? Cero. ¿Cuántos carabineros tiene en San Ramón? 90. Ahí tiene un éxito. Un alcalde. Nadie lo destaca. ¿Por qué no hablamos de Gustavo Toro de San Ramón? ¿Por qué lo hace bien? Y ahí tenemos un ejemplo. Y ha vencido el narco. Y con el narco está amenazando. Y amenazando, poniéndole balas en la oficina a Gustavo. Bueno, yo he escuchado con mucha atención este debate muy interesante y lo que propone la producción del programa, esta dicotomía entre Bukele o nada, o el caos. Y yo creo que... Bueno, pero fue la declaración de Bachelet. No, está bien. Sí, sí. No estoy criticando la... Tengo temas para usted. Cereza, doble coquito. Perfecto, perfecto. Pero yo creo que en definitiva, yo creo que acá sería una torpeza oponerse a que la gravedad de los delitos ha aumentado. Hay cuestiones que antes no veíamos y de así estamos viendo en las poblaciones, en las comunas, en todos lados, en general. El problema es que se propone que la única manera de hacerlo es consiguiendo una suerte de liderazgo autoritario, concentrador de poder. Incluso el señor... Pero solo para terminar, porque... Te digo un ejemplo. Por ejemplo, el señor Poduje propone incluso seguir prácticas como Uribe. Yo quiero decir, señor Poduje, Uribe terminó su periodo de gobierno con 32.000 desaparecidos. Por si acaso, no más. Entonces, yo creo que aquí hay cuestiones bien concretas. Los lanzazos, las agresiones en la calle, las tomas de las plazas en las poblaciones, son delitos que lo sufren a diario el tipo común, ¿no? El trabajador, la trabajadora, el que ha asaltado cuando se va para la pega. Oye, Erick, yo tengo la imputa, pero... Chiquillo, yo estoy... Miren, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Es que da la impresión que solo ustedes pueden opinar de la delincuencia. Cuando votan contra la ley antitoma, un caso actual está hablando. Da la impresión que si nosotros no decimos que la impresión, está vendiendo humo, pues. Da la impresión que no, no, si los que venden humo acá son los que contratan a guerra cuando no se salen los chats y lo ponen de expresión de la gente. No, no, pero es su candidato. No, no, pero es que no me han dejado terminar, me tiran entre medio la oposición de los... Mira, yo creo que acá hay cuestiones que, por ejemplo, el Parlamento hoy día podría avanzar. ¿Hace cuánto está durmiendo diputado en el Senado? Entiendo que ustedes ya lo aprobaron. El proyecto de ley de violencia externa, que graba, usted me corrige, graba en un grado más cualquier delito que se cometa contra un trabajador en el ejercicio de su trabajo. Es decir, y además obliga al empleador a poner una estructura jurídica para que el trabajador se pueda defender y el empleador se pueda querellar contra quien lo agrede. Por ejemplo. Pero Erick, estamos hablando de carteles, de balacés. Bueno, pero también estamos hablando, es que ustedes mezclan, también estamos hablando de lanzazos, también estamos hablando de violencia, y si usted quiere hablar de carteles, entonces veamos cómo seguimos la ruta del dinero. Yo no me atrevería a decir qué es lo que quiere la ciudadanía, no me atrevería a decir qué es lo que quiere la ciudadanía en concreto. Si quiere o no, Bukele. De verdad no me atrevería. Lo que sí me atrevo a decir es que la ciudadanía quiere los resultados que tuvo Bukele. Eso sí me atrevo a decirlo públicamente. Cuando uno analiza el informe de homicidios consolidados de Chile, da cuenta de que nosotros tenemos 6.7, el año pasado 6.4 bajamos, cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes. Si tú te vas a las cifras de El Salvador, y vemos un poquito lo que ha hecho Bukele en la práctica, bueno, Bukele en el año 2023 tiene 2.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solamente el año 2023 en El Salvador habrían existido cerca de 154 homicidios. Nosotros estamos en promedio 1.300 por año. Entonces, si tú me quieres preguntar, y por esto es tan bueno que tengamos estos programas como Sin Fecho, porque yo escuchaba el análisis de mi amigo y colega Andrés Sepúlveda que me decía el problema que tiene la derecha o el panel del frente es el diagnóstico. Claro, porque si tu diagnóstico, Andrés, es que está todo bien, es que las cifras si las comparamos y sacamos la X, la Y, la Z, y nos damos cuenta de que Chile es igual que El Salvador, claro que tengo un problema con Andrés, porque él no se da cuenta quizá de la realidad que están viendo los vecinos hoy en día, de lo que se está viviendo día a día. Entonces, cuando a mí me dicen que el problema es que la derecha o el panel del frente está hablando de cualquier tipo de solución, mano dura, Andrés, con todo el corazón, sí, mano dura. Y si lo que yo quiero hoy día es enfrentar a la delincuencia, también te lo vuelvo a decir públicamente, estamos en guerra, aunque te moleste, aunque para ti sea una consigna política, estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable. ¿Sabes quién es? El crimen organizado, el narcotráfico. Y te juro que se lo conozco, Gonzalo, mientras mis carabineros tienen la siguiente dicotomía, un bastón retráctil, que es lo que tienen a mano, o una pistola. Esas son las atribuciones que hoy día tiene un carabinero en la calle. Más su chaleco antibalas. ¿Hay algo intermedio? No. A ver, se puede abrir, por favor, para darle cariño. Tiene razón, Pancho, y en esto yo comparto que lo que la ciudadanía espera son los resultados en la baja de la tasa de homicidio en particular en Chile que obtuvo El Salvador. Pero espérate, pero es difícil obtenerla sin ese cambio tan gigantesco en el sistema penal y procesal penal que tuvo El Salvador, que nos trae de recuerdo el derecho penal de autor. Yo tengo mi duda de que Chile debe avanzar en esa dirección, porque tiene otras consecuencias negativas que hay que estudiar. Y lo segundo, a don Andrés Joanet. Tengo acá la información relativa de San Ramón. San Ramón pasó los últimos cuatro años de 2.100 delitos violentos a 2.300, 2.500, 2.800. Yo le he asesinato. Asesinato, escúchame. No, no, asesinato. Pero escúchame. El 2000, es que los datos son más o menos iguales. No, 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 es que no me cambia la cosa. El año pasado, el año pasado, hay 11 homicidios en San Ramón. Yo te quiero decir una cosa. El año anterior a ese, 12. ¿Y cuántos homicidios hubo en San Ramón? El año 2021, que era año de pandemia, 5. ¿Y sabes que el año 2022? No, pero a ver, a ver, a ver. Sí que la misma situación. El alcalde de Aguilera, 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 el alcalde de Aguilera era la comuna donde más asesina todavía. Yo invito acá, o sea, lo que invito a que invites al alcalde de San Ramón, que nadie lo toma en cuenta, que no va el presidente a verlo, etcétera, que lo invites y que veas las fórmulas del éxito de San Ramón, que es una comuna chiquitita, que está al lado de la Pintana y que hoy día ha bajado ostensiblemente. A ver, espérate, 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 espérate. Aguanta un poquito, te quiero hacer una pregunta. Usted, espérate, usted andaría con su señora a las 2 de la mañana caminando... No, ninguna parte. ...por Santiago Centro. No, ninguna parte andaría a las 2 de la mañana. Yo tengo cantaras ahora. Ya, pero escúcheme, escúcheme. Vivo en Santiago Centro. Sí, pero lo que yo le estoy diciendo es que también si usted puede opinar la política criminal que usted quiera, pero el tema es que sea... Pero escúcheme, Gabriel, yo te escuché. En base a información real... Llevan años sosteniendo el tema de política criminal, por Dios. El alcalde de San Ramón va a tener que, al develar, que es el centro de estadísticas, si esto es información pública y no muestra los resultados. A mí esto realmente me aburre porque de verdad yo creo que la gente en su casa tiene clarísimo que este no es un tema de número, ni de política criminal. Esto es una realidad, la calle, señor y señora. El mismo Andrés dice, después de darnos 20 datos, después de decirnos que no, a varias de las ideas que yo di, inteligencia militar en punto estratégico y varias cosas más, no dice, pero yo no caminaría con mi señora a las 2 de la mañana, por favor. Si como dice muy bien Pancho, el problema es que siempre partimos de un diagnóstico donde ustedes creen que está todo bien. Si es cosa de escuchar a la ministra, la secretaria general de gobierno que justifica todo. A la ministra del interior que dice que hay habitualidad en los delitos de homicidio. A un subsecretario que nos dice que hay equidad territorial. Entonces, por favor, si la gente en su casa lo está pasando mal, entonces pongámonos las pilas y lleguemos a acuerdos. Y además Erick sale con una cuestión fantástica, empieza a hablar que las tomas de las plazas, que las incivilidades en general generan más delitos. ¿Cómo votaron los señores de al frente? ¿Cómo votaron la ley antitoma? ¿Se recuerdan cómo era la toma menos violenta, que no producía nada? Las bandas de propietarios. ¿Las bandas de propietarios? La ley de gatillo fácil. ¿Se acuerdan quién hablaba de eso? La ley de gatillo fácil. La ministra del interior actual. Entonces, por favor, lo que pasa es que aquí partimos de un errado diagnóstico. Y el errado diagnóstico es que, aguante, aguante. Es que desde el 18 de octubre en adelante, aquí había una merma en la capacidad de autoridad en el país. Y eso ha ido provocando que el delito se dispare y no haya bajado nunca más. Poduje y bien que me voy a la mensaje. Yo le quiero contratar a Erick. Erick, el presidente Uribe, que fue electo democráticamente tuvo ocho años, desarmó a un ejército de guerrilleros que hizo 9.500 secuestros, que mató a cientos de personas en autobombas, que eran las FARC, que lamentablemente tenían vínculos con el Partido Comunista, que viajaban a hacer como una gira pero que los paramilitares no tenían conexión con la comunidad. También, pero espera, pero déjame terminarlo, Erick. Yo no sé cuántos delincuentes de comunistas, pero el tío se está hablando de delincuencia. Ah, ¿las FARC son comunistas? ¿Las FARC son comunistas? Tú acabas de decir que tenían conexión con el Partido Comunista. Acá no, lo iban a visitar a hacer giras de estudios. Déjame hacer otra cosa. Desarmó a los grupos narcos que controlaban, Medellín y Bogotá. El alcalde de Antanas Mocos, que lo deberás conocer porque fue un alcalde famoso, pudo gobernar Bogotá y pacificarla gracias a la pega que hizo Uribe Vélez. Por Uribe Vélez, la única vez que ha ganado la izquierda fue con Petro, que es un demente, que probablemente no va a ganar nunca más. Todos los otros presidentes han sido de centro de leche. ¿Y sabes por qué? Porque todos le agradecen a Uribe Vélez ya no tener bombazo, ya no tener secuestro, y eso necesitamos en Chile, porque para allá vamos. ¿Entiendes? Tengo que dar las menciones. Karim, vuelvo contigo, te lo prometo. A medida que la discusión avanzaba, el panel de derecha en su totalidad arremetió contra la visión de la izquierda, acusándolos de defender a criminales y de minimizar los estragos causados por las pandillas. Gonzalo Feito, conductor del programa, también contribuyó a las críticas, manteniendo una postura de desaprobación total hacia Bachelet. La expresidenta fue calificada como vendepatria, y se destacó como durante su gobierno en Chile se permitió el ingreso masivo de inmigrantes ilegales, muchos de ellos con nexos criminales, lo que dejó a Chile sumido en la delincuencia. El debate se intensificó cuando el abogado y activista comunista Andrés Sepúlveda aseguró que hoy en día Chile es más seguro que El Salvador, a pesar de que el país centroamericano reporta cerca de cero homicidios anuales, mientras que Chile enfrenta cifras alarmantes de 1.300 a 1.500 homicidios. Pancho Orrego no tardó en desmentir categóricamente esta afirmación, dejándolo en una posición completamente ridícula. Al final, el panel de izquierda, que incluía a activistas como Andrés Sepúlveda, Juan Pablo Sangüesa y Eric Campos, fueron completamente humillados, al igual que Michelle Bachelet, cuyos argumentos fueron destrozados uno a uno. Iván Poduje, junto con el resto del panel de derecha, dejó claro que las medidas de Bukele han convertido a El Salvador en el país más seguro de Latinoamérica y que tratar a los pandilleros como víctimas o jóvenes es una traición a las verdaderas víctimas, la población inocente que ha sufrido años de violencia extrema. Lo que sólo la expone como la nefasta adoradora de dictadores comunistas que es, invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.